Crecí analizando el mundo Y desde mi punto de vista No hay una persona que ante lo malo se resista Si observamos como nace, como es que se reproduce La especie humana y todo el camino que conduce De chicos hasta maduros causando daño a la tierra Vio la ignorancia del ser humano y como me aterra Querrá censurarme, criticarme si hablo de este tema Pero el instinto de Jesucristo nadie lo frena Pena y lástima dará cuando cada vez se amplíe Tanta contaminación y de tu razón te confíes No hay que creer en los medios que afirman el fin del mundo Pero si en los que dicen que debemos cuidar el mundo Y no solo por nosotros, no solo por nuestro bien Los niños, los animales, ellos dependen de quién Pon mi atención, es tu elección Ya debes aprender que somos ejemplares Y debemos hacer el bien La tierra llora, no digo que esto se acabe ahora Pero actúa ahora porque se puede acercar la hora Dame aliento, la fuerza para seguir cantando Despertar porque tú mismo eres quien se está destrozando Así que dame, dame la mano y corrígeme Dame, dame la mano y me guíame Dame, dame la mano y apóyame A salvar el planeta en unión, acompáñame Temes a cualquier temblor, en el bosque solo hay dolor Dime si el mar y los ríos hoy tienen el mismo olor Calentamiento global, últimos años dime qué tal Grados inalcanzables que no te has puesto a pensar Hay tantas cosas de qué hablar Y en realidad me quedo corto Tan corto como la vida que se va Y no lo soporto, me reporto Soy igual que tú, escucha mi mensaje Aprovecha, el tiempo es oro Y se nos acaba el pasaje No se trata de ser el más creyente Ni el más fiel Aquí no importa tu bandera Menos tu color de piel Solo reacciona Es el futuro de nuestro planeta De 100% un 80% y la gente que está quieta Dirás que esto lo escuchaste De un simple cualquier cantante Cualquier mente consentido En este mundo de ignorantes Lloro al ver tanto maltrato Injusticia y el desacato Y al pensar que de la tierra No quedará ni el retrato La tierra llora No digo que esto se acabe ahora Pero actúa ahora Porque se puede acercar la hora Dame aliento La fuerza para seguir cantando Despierta porque tú mismo eres Que se está destrozando Así que dame Dame la mano y corrígeme Dame Dame la mano y me guíame Dame Dame la mano y apóyame A salvar el planeta en unión Acompáñame Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu Cristo Santa María, Madre de Dios Juega por nuestros pecados Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Música 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 Gracias.